El ritmo ya va a comenzar Apaguen luces, vengan ya Mi música los prenderá Soy dulce, también soy sensual Y a veces soy un animal Mi magia los atrapará Yo soy la reina de la noche La que sonríe, luego se esconde Yo soy un camarón sin dueño Ey tú despierta, ven a mí, ven a mí Si ven a mí Si ven a mí Si ven a mí Oh, 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 oh Solo soy tal y como soy Sin mil disfraces Copia de nadie Oh, 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 oh Si yo soy lo que soy yo Con este baile Mi sangre arde Perfecto Ahora voy a continuar Conoce esta novedad Mercadotecnia no la hay Ven y compruebe ahora Soy fuerte como un león Y tierna causa sensación Muñeca que puedes tocar Yo soy la reina de la noche La que sonríe, luego se esconde Yo soy un camarón sin dueño Ey tú despierta Ven a mí, ven a mí Si ven a mí Si ven a mí Si ven a mí Oh, 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 oh Solo soy tal y como soy Sin mil disfraces Sin mil disfraces Sin mil disfraces Copia de nadie Copia de nadie Oh, 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 oh Si yo soy lo que soy yo Con este baile Mi sangre arde Si ven a mí Si ven a mí Si ven a mí Oh, oh, oh Solo la reina sube En tu despierta Solo la reina sube En tu despierta Yo soy La reina de la noche La que no se esconde Un camarón sin dueño Oh, 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 oh Solo soy tal y como soy Sin mil disfraces Copia de nadie Solo soy Oh, 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 oh Si yo soy lo que soy yo Con este baile Mi sangre arde Oh, 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 oh Solo soy tal y como soy Como soy Sin mil disfraces Copia de nadie Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si yo soy lo que soy yo Si yo soy lo que soy yo Con este baile Mi sangre arde Yo soy Yo soy Yo soy Ven a mí Si yo soy Yo soy Con este baile O Con este baile inging человек A